Al igual que a Piet Morley, saluda el Kayser Mosquera y es un placer enorme. Llevole la decisión a Soledispa. Aguirre y Soledispa le va a pegar. ¡Aguirre! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Copa! El espartano aparece en esta oportunidad. De ser bulla. El centro, Rocafuerte, Medina, cabezazo. ¡Está gol! ¡Viveros, gol! ¡Gol! ¡De Copa, Viveros! Y es el momento para la gente de Copa. Contragolpe. Corra, corre en esta oportunidad la gente de Copa. Será la tercera, Anímex e Quiñones. La tercera está, autogol. ¡Gol! ¡De Copa! Tenía que llegar. Se viene ya Civiles versus Navales, ¿verdad? Civiles y Navales. Atento, Viveros. Viveros, para la cuarta. Viveros, 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 Viveros. ¡Gol! ¡Gol! Y con baile incluido. ¡Viveros, gol! ¡Di Copa! 4 por 0. Señoras y señores, termina el partido. 4 para Copa, 0 para Piet Moro.